Juan Paul Carranza, ¿qué es lo que está sucediendo y en qué sector de la capital? Adelante, buenas tardes. En efecto, en efecto, Carolina Lanza y también compañeros en Estudios Principales de HCH Televisión Digital nos encontramos en estos momentos en la colonia La Mercedes. Mire usted, en tremendo zafarrancho porque acá se encuentran las personas de este lugar pidiendo que se les pueda entregar la nueva tarjeta de identidad y se les ha cerrado las puertas. Buenas tardes, amigas. ¿Desde qué horas están ustedes exigiendo que se abran estos oportunas y también que les den una respuesta? Buenas tardes, Alan. Estamos desde la mañana. Vinieron ellos, dijeron que no habían sistema, se fueron. A hoy hace poquito volvieron a venir y ahora están diciendo no hay sistema y no hay sistema. A ellos les conviene porque supuestamente son liberales ellos y nosotros no tenemos nada de culpa porque para que nos entrenan las entidades. Hay personas que no tienen sus identidades. Yo soy una, yo no tengo mi identidad. Y entonces nosotros estamos exigiendo que por favor nos atiendan, que nos atiendan porque dicen que no hay sistema. Cada persona que sale les dice que digan que no hay sistema. Y sistema hay. Sistema tenemos nosotros aquí. Entonces las autoridades les han dicho no hay sistema y les han dicho váyanse. Sí, no hay sistema. Dicen que está lento el sistema y hay mentiras. El sistema hay. Si ya ha rato nos tienen pajea desde las dos de la tarde y que no hay sistema. Y si nos cayó el Uyubasco, aquí estamos todavía, mire. ¿Desde qué hora me repite la hora? Desde la mañana se fueron y ahorita regresaron a las dos de la tarde y no han atendido casi nada. Mira qué problemón se está armando acá exactamente en la escuela Simón Bolívar. Ustedes están observando la gran cantidad de personas también en respuesta. Vamos a tratar nosotros también de esperar a ver qué dicen las autoridades, a ver también si pueden dar una respuesta ante estas situaciones. Vamos a poder también dialogar con las personas o las autoridades que están acá entregando la tarjeta de identidad, la nueva tarjeta de identidad. Bueno, acá la gente también está un poco también sulfurada por el hecho de que están desde horas muy tempranas y que pues, vamos a ver. Ya ha tocado. ¡Que déjame ver el puertú! ¡Que déjame ver el puertú! ¡Que déjame ver el puertú! ¡Te queremos! ¿Cómo dice, amiga? ¡Te queremos al lado! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estamos observando la gran cantidad de personas. Tremendo Zafarrancho, acá el que hay, está llegando también la Policía Nacional. Hay bastantes patrullas por el hecho de que se puede resolver este tipo de situación. Vamos a tratar de platicar con las autoridades que se encuentran en este sector. A ver, vamos a ver, estamos en vivo, en vivo a través de HCH Televisión Digital para poder nosotros platicar con ellos. No sé si los amigos están viendo, bueno, me imagino que están viendo las noticias. Bueno, no quieren abrir, no quieren abrir, estamos... La gente está exigiendo, la gente está exigiendo, amiga, de... Bueno, la gente está aprovechando aquí para... Bueno, complicada la situación, complicada la situación. Difícil actar. A ver, amigos, podemos... Vamos a ver, vamos a tratar de platicar también rápidamente. Rápidamente, vamos a ver, la cámara, la cámara, la cámara, vamos a ver. Cuidado con la cámara ahí, cuidado con la cámara. Bueno, aquí hay tremendo, tremendo esto, tremendo Zafarrancho se está armando acá. Y vamos a tratar de dialogar con las autoridades. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Esta gente está desde la mañana, están ellos diciendo para que se les pueda dar una respuesta concreta y que se les pueda también ya hacer el trámite de esta nueva tarjeta de identidad y que, pues, bueno, ya se vienen las elecciones primarias y así está. Así está también la población. Así está también la población en espera que se les pueda entregar este nuevo documento. Estamos nosotros ingresando a este lugar donde la gente está desesperada. Repetimos, vamos a platicar con... ¿Quién es la persona encargada? Tenemos que olvidar las declaraciones. ¿Pero qué ha estado sucediendo? No hay declaraciones. Tendría que ir a la oficina a principios. Pero la gente está diciendo que se ha caído el sistema. ¿Es esto verdad o es falso? ¿Qué pueden decir al respecto? Tiene que buscar a las autoridades para que le den explicación. Pero ustedes acá también, bueno, como también personas que están autorizadas a hacer el trámite correspondiente, ¿qué les han dicho ustedes también, las autoridades allá? ¿Por qué no pueden dar declaraciones, amigo? Busquen las autoridades. Estamos autorizados. Busquen las autoridades. Estamos autorizados a dar declaraciones. ¿Pero qué ha pasado con el sistema? Estamos entregándolas, pero ya lo demás no puedo dar más. Nosotros estamos tratando. Se está entregando. Se está entregando para tranquilidad. Mostremos a José y a José Guerra. Vamos a mostrar también. Compañeros, vamos a mostrar este momento porque sí es importante darle espacio a esta noticia. Están ustedes entregando. Vamos a ver. ¿Cuál es el procedimiento acá para que la gente también pueda llevar paso a paso? A ver. Vamos a mostrar lo que pasa ahí. Queda cargando. La gente está diciendo que hay lentitud en el sistema. ¿Qué es lo que está pasando? No, solamente no podemos dar declaraciones, pero si están observando ahí pueden ver lo que está pasando. Bueno, error en base de datos. ¿Esto es así en todo momento, en cada trámite que usted está realizando? No, ahorita. Solo es en este momento. Solo en este momento. Bueno, así está la situación. Ellos están diciendo que no pueden dar declaraciones, que hay que consultarles a las personas de ahí arriba para que ellos puedan dar una respuesta a estas situaciones. Mire, por lo menos hay unas 500 o 600 personas afuera. Ustedes ya vieron, estamos en vivo, compañeros, estamos en vivo. Ustedes ya observaron que hay un problema de sistema. No sabemos si desde la tarde, desde la mañana, este problema está persistiendo y esto es lo que tiene molesta a las personas acá. Más de 600 personas se encuentran afuera esperando desde la mañana que se les pueda también entregar la nueva identidad para poder, por supuesto, son de diferentes partidos políticos. Vamos a, bueno, vamos a regresar, amigo, acá. Bueno, aquí ya hemos regresado. Bueno, amiga, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Qué van a hacer ustedes acá como pobladores? ¿Van a esperar? Hemos observado que también el sistema, hay un error en el sistema. Lo hemos nosotros observado con nuestros propios ojos. ¿Qué van a esperar ustedes? ¿Qué van a hacer? Nosotros vamos a esperar. Todos vamos a esperar. Porque no las vamos a ayudar ya porque están jugando con el sentimiento de las personas acá. Nosotros vamos a esperar. Dijeron que a las 8, a las 8 las vamos a ir de aquí. Si no, no salen ellos de aquí hasta que nos den la identidad. Si ustedes no les dan una respuesta, aquí van a estar esperando hasta las 8 de la noche. Aquí vamos a esperar hasta las 8 de la noche. Si no, no las vamos a dejar salir de la gente. Bueno, complicada la situación porque prácticamente estarían encerrados las personas autorizadas para entregar la nueva tarjeta de identidad. Así está la situación. Estaremos al pendiente, compañeros, de lo que está sucediendo desde este sector. Ya están llegando policía militar y está llegando también más elementos policiales. Si no hay consulta, regresamos a estudios principales de HCH Televisión Digital, la revista más vista en todo Honduras. En cámara, José Oseguera, Alan Paul Carranza.